West Ham United ya lo hizo oficial el Chicharito, es parte de la Premier League nuevamente. Correcto, se había anunciado hace algunos días, pero finalmente el Chicharito ya llegó a las instalaciones del West Ham, se une a la pretemporada, ya pasó los exámenes físicos, Javier el Chicharito Hernández, y se convierte en una de las grandes esperanzas de este equipo, que ojo, no hay que perder de vista, su gran objetivo es la permanencia en la Liga Premier. Claro que no, ya todo el mundo dice que bueno, está en el lugar número 11, pero se están reforzando Miguel, Zabaleta, Joe Hart, ahora con Chicharito, puede ser que a lo mejor suban un poco del ranking, ¿no? Sí, es difícil, digo, el gran objetivo es no perder la categoría, porque eso implica perder muchos millones de libras, por eso el refuerzo de Javier Hernández, y repito, ya hizo exámenes médicos, y para Javier es una nueva oportunidad para trascender en la mejor liga del mundo, que es la Liga Premier. Pagaron 16 millones de euros por él, y bueno, también el West Ham United en su cuenta de Twitter puso este video del Chicharito, pues, dándolas gracias, y veamos el video. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas, la locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes,